A todos agradeceros vuestro interés en la tertulia laicista organizada por el Club de Amigos de la UNESCO y Madrid Laica, Europa Laica. Antes de presentar al ponente de esta tarde os quería comentar una serie de actos, tanto de actividades de Europa Laica como del Club de Amigos de la UNESCO. Seguramente habéis tenido conocimiento, si no hoy todavía el compañero Fermín por aquí os puede recoger de una recogida de firmas vinculada al tema de por una escuela pública y laica, la salida de religión fuera de la escuela, derogación de acuerdos con el Vaticano y las firmas recogidas se presentan pasado mañana jueves a las 12 en la Plaza de las Cortes. Hay una concentración previa de apoyo a la entrada de firmes autorizada. Luego si acaso Fermín os puede comentar con algún detalle más. También coincidiendo habitualmente con el 9 de diciembre se celebra el Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia. Como estaba en medio el puente se ha desplazado hasta este próximo sábado y aquí cerca en el Teatro del Barrio en la calle Zurita 20 a las 11 horas pues hay una celebración del Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia. Luego si acaso Juanjo está por aquí pues os comentaré un poco si acaso con mayor detalle. Eso respecto a actividades inmediatas de Madrid Laica y Europa Laica. Con respecto a las actividades del caos si comentaros alguna de ellas, si es mañana quien tenga interés una película especial cinéfilo o cinéfila que cierra el ciclo que se ha venido desarrollando con el tema de la revolución rusa, la proyección a las 7 de la película El Último Bolchevique. El jueves si alguien tiene también interés dentro del aula de Historia el tema la radio arma de propaganda durante la guerra civil del ponente Sánchez González que es sociólogo. A su vez también es el final de un curso de Economía y Derechos de los Mayores que se estaba celebrando en la última sesión. Y el viernes también el aula de Divulgación Científica que venimos celebrando, tema nanociencia cuando el tamaño importa que está ahora impartido por Lucas Pérez que es doctor en Ciencias Físicas de la Universidad Complutense. Anticiparos también, no os digo el detalle de los actos de la semana que viene, pero sí que el día 22 viernes de la semana que viene, el 22 de diciembre, el Club de Amigos de la UNESCO invita a todo el mundo que quiera acudir, bueno, está un pequeño brindis, ágape y la actuación de Rojo Cancionero. Si alguien nos recibe de manera habitual la convocatoria de las actividades del CAO, luego me puede dar el correo y todas las semanas tenéis esta información. Y yo de momento me callo y ahora pues os voy a presentar a Pedro López López, indicaros que es profesor en la Facultad de Ciencia y la Documentación de la Complutense, a su vez es secretario general de la Asociación Pro Derechos Humanos de Madrid y forma parte de la Junta Directiva de Madrid Laica, Europa Laica. El tema pues no es casual, sino que sabéis que el domingo el 10 era el Día de los Derechos Humanos, por un lado, y bueno, pues era quizás una buena ocasión para tratar el título, habla derechos humanos, religiones, laicismo. Sabéis que con mucha frecuencia, continuamente, se produce una confusión entre lo que es la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Pues lógicamente hay que aclarar estos conceptos porque no significan exactamente lo mismo, sino que uno es excluyente de las concepciones, creencias, convicciones de aquellas personas que no somos pues creyentes. Yo creo que también es importante el tema de la relación existente entre los derechos humanos y las religiones. Recientemente, pues hace unos meses, en una intervención que tenía Fermín, en la universidad, que había representantes de diferentes confesiones religiosas, siempre es muy fácil de que ellos hablen de que cada concepción religiosa aporta valores en derechos humanos, etc. Lo que nunca se hace en la pregunta es qué aspectos de los derechos humanos deberían de estar incluidos en el funcionamiento de las confesiones religiosas y que seguramente ya luego dentro del debate lo comentaremos. Bueno, yo creo que es un tema de permanente actualidad, pues seguramente a veces se produce una confusión o por desconocimiento o muchas de las veces de manera interesada. Y sin más, pues damos paso a Pedro, intervendrá durante 20-25 minutos y luego ya pues damos paso a la participación de todas las personas que queráis intervenir. Venga, gracias Pedro por lo viernes. Bueno, gracias por la presentación Antonio y buenas tardes y gracias por la asistencia. Bueno, como veréis, he preparado un material que es de apoyo a la charla, tampoco voy a leer todo esto, pero sí, creo que es un material para quien quiera acercarse a estos temas, aunque ya casi todos supongo que ya os habéis acercado a estos temas, pero creo que puede ser un buen apoyo, ¿no? Y para, me sirve de guión también para ir viendo estos puntos, este tema o estos temas evidentemente son muy amplios, yo he focalizado en estos cinco puntos, en ver algún concepto de derechos humanos, acercarnos también al concepto de laicidad, qué valores son comunes a los dos conceptos y a otros que están acercados también, comentaros un poco qué derechos están más relacionados con el tema de laicidad y con el tema de laicidad, efectivamente, comentar alguna norma y el último punto, pues como la iglesia, veis que he puesto aquí añadido una S, es verdad que la iglesia católica es lo que nos va a ocupar más, pero bueno, las religiones y las iglesias, pues un comentario final, ¿no? Entonces he puesto aquí algunas definiciones de derechos humanos, hay decenas, no, cientos, pero bueno, como ocurre con tantos conceptos, incluso centrales en ciencias sociales, ¿no? Hay muchas definiciones, yo he escogido alguna que me gusta y que pone el acento en algún matiz que quiero resaltar. A mí especialmente me gustan de las cuatro o cinco que he puesto, las dos últimas, ¿no? Porque hacen referencia al papel emancipador de los derechos humanos, que es lo que más me interesa, digamos, como activista y como cualquiera que estemos en movimientos sociales, nos interesa este aspecto emancipador, ¿no? En la segunda, veis que derechos humanos está muy relacionado con el concepto de dignidad, ¿eh? Por eso es frecuente que en las definiciones aparezca la palabra dignidad. Aquí, en la tercera, dice conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico también es interesante esto, porque el concepto de derechos humanos no es una foto fija. Evidentemente que la sensibilidad a las instituciones y las normas van cambiando y, por ejemplo, ayer teníamos una mesa redonda en mi facultad sobre derechos emergentes. Cuando se reactó la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues no estaba en mente desde el derecho al desarrollo o derechos que ahora han ido surgiendo o sensibilidades que han ido surgiendo con temas como nuevas tecnologías y otras cuestiones, ¿no? Entonces, que en cada momento histórico, efectivamente, concretan las exigencias que tiene la sociedad de dignidad, que es una vida digna, no es fácil de concretar, y de igualdad humanas, que deben ser reconocidas positivamente, quiero decir, en textos plasmados por escrito. Y, efectivamente, las dos últimas definiciones ponen el acento en lo que decían, el poder emancipador de los derechos humanos, ¿no? Como cauces de libertad y mecanismos de exigencia ante el poder para que podamos llevar a cabo nuestros proyectos de vida, cada uno el que tenga, ¿no? Y, un último apunte sería esta definición de Herrera Flores, que falleció hace pocos años, los derechos humanos como algo más allá de las declaraciones, de las normas y de las instituciones, para ser algo efectivamente emancipador. Un conjunto de procesos que abren y consolidan espacios de lucha por la dignidad humana. Yo creo que con esto queda recogida, más o menos, la idea de derechos humanos. Bueno, hay algunos conceptos que son muy cercanos y que cuando leemos sobre derechos humanos, sobre democracia, sobre ciudadanía, sobre laicismo, van a aparecer estos valores que enseguida vamos a ver. Pero una referencia a las éticas de máximos y a la ética de mínimos. ¿A qué se refiere las éticas? Aquí lo he puesto en el singular, pero sería más correcto las éticas de máximos. Porque son las propuestas que desde conmovisiones diversas, que pueden ser religiosas o no, pues cada uno puede escoger, ¿no? Para intentar alcanzar una vida feliz o una vida buena o un proyecto de autorrealización y esos proyectos, pues serán diferentes para cada uno. Es decir, el concepto de autorrealización puede ser diferente para un deportista que para un político que para alguien religioso, evidentemente. Pero lo que más nos puede importar como sociedad democrática es aquellos valores en los que podamos coincidir. Que desde cosmovisiones distintas, desde religiones, desde opciones ideológicas, políticas o no, podamos coincidir. Y en ese sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y bueno, lo que ha venido después, pero especialmente, la declaración se convirtió enseguida en un marco de referencia tanto ético como político y como jurídico. Entonces, la ética de mínimos se refiere a estos valores que podemos compartir y que son necesarios para vivir en una sociedad cohesionada, plural, tolerante, etc. Que es lo que podemos desear. Claro, los valores, efectivamente, que van a aparecer en esta ética de mínimos y también en el concepto de derechos humanos, va a estar articulada en torno a estos valores. Libertad, igualdad, solidaridad o fraternidad. La triada de la Revolución Francesa, como sabéis. Bueno, muy rápidamente una pincelada sobre cómo surgen los derechos humanos, por lo menos normativamente. Efectivamente, en el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, se crean las Naciones Unidas con una carta, la Carta de Naciones Unidas. Esa Carta de Naciones Unidas que lo que busca, evidentemente, un órgano de este tipo o un organismo de este tipo lo que busca es la paz, una convivencia pacífica en la comunidad internacional. ¿Qué es lo que puede favorecer esa convivencia pacífica? Pues bueno, ya históricamente hay muchos documentos que hacen referencia a que, si no se asegura un catálogo de derechos, es muy difícil que una sociedad o una comunidad internacional pueda vivir pacíficamente. Así que, enseguida que surgen las Naciones Unidas, surge la idea también de acompañar a la Carta de Naciones Unidas un catálogo de derechos. Es una propuesta que hacen algunos países latinoamericanos. De hecho, seis meses antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos se había aprobado la Declaración Americana de Derechos Humanos. Entonces, Estados Unidos propuso la creación de las Naciones Unidas y simplemente se conformaba con una referencia en la Carta a los derechos, pero sin concretarla. Pero sí se luchó porque hubiera un catálogo de derechos que acompañara la Carta de Naciones Unidas. Como sabemos, eso no fue inmediato. En el 45 está la Carta de Naciones Unidas y hasta el 48 no aparece la Declaración. Y la Declaración no es un documento vinculante. Así que, para presionar más en este sentido, lo que hacía falta, para comprometer más a los Estados a que protegieran una serie de derechos, lo que hacía falta es algún tratado internacional, algún documento que tuviera valor de tratado internacional. Y este documento, que se pretendía que fuera único, tardó 18 años en llegar. Hasta el 66 no aparecen dos pactos. La idea original es que fuera un solo documento. Pero, bueno, por los debates, por la Guerra Fría, etcétera, etcétera, por esa confrontación que había en ese momento, en los años de la Guerra Fría, un bloque occidental y capitalista y un bloque oriental y socialista, pues no había acuerdo en torno a derechos sociales, en torno al derecho a la propiedad, etcétera, etcétera. De hecho, el derecho a la propiedad, cuando se aprueba la declaración, hay ocho votos que se ascienden. No tienen ningún voto en contra, pero todos esos votos son en torno a desacuerdos con el derecho a la propiedad, tal y como haya sido redactado. Bien, en el 66 aparecen los pactos, pero tardan todavía 10 años en entrar en vigor. De manera que hay un intervalo de casi 30 años desde que aparece la idea original de acompañar un catálogo de derechos a la creación de Naciones Unidas. Pues eso, son casi tres décadas. Bueno, si vamos al concepto de laicidad y laicismo, que lo vamos a ver muy rápidamente para comentar un poco los valores, pues bueno, el concepto de laicidad, como sabremos todos los que estamos aquí, está en torno a esos dos grandes principios que persiguen la libertad de conciencia y la igualdad de trato, entendido como no privilegio ni discriminación a ninguna religión, especialmente. Claro, esto requiere dos mecanismos o dos procedimientos, la neutralidad del Estado, naturalmente, y la separación Iglesia-Estado. Naturalmente, eso lo sabemos todos aquí. En las citas que os he puesto, pues, inciden en algún matiz, ¿no? Como la laicidad, igual que la idea de derechos humanos, pues es lo que permite, son conceptos muy cercanos, como el de democracia, es lo que permite la laicidad construir sociedades democráticas, cohesionadas, abiertas, plurales, inclusivas, donde nadie quede excluido, ¿no? Bien, vamos a los valores, que sí podemos comentar alguna cuestión, ¿no? Efectivamente, los valores son los de la tríada de la Revolución Francesa, la libertad, que se refiere a la libertad de conciencia. Ya sabéis que el concepto de libertad, como tantos otros, pues, se estira como un chicle y depende de qué sector lo invoque, es para una cosa o para otra. En general, a la derecha solo le interesa la libertad de empresa. En este contexto, en el contexto del laicismo, lo que nos interesa es la libertad de conciencia, de tal manera que el individuo pueda construir sus propios criterios en torno a valores y principios que elige, puede ser religiosos o puede ser agnósticos o puede ser ateos, naturalmente. Y luego, ideológicamente, pues, con las diferentes opciones políticas que haya, ¿no? Pero la cuestión es respetar la soberanía del individuo para construir sus propios criterios. Claro, eso requiere la no interferencia del Estado o de cualquier otro actor en un sentido de adoctrinamiento o de favorecer o privilegiar alguna opción. Bien. Bueno, he señalado aquí la libertad en la Declaración Universal de Derechos Humanos está mencionada en siete artículos, ¿eh? Bueno, el tres, evidentemente, se refiere al derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Eso es evidente. Pero hay otra serie de artículos, el trece, que se refiere a la libertad de circulación, que no se comprende muy bien en el mundo en que vivimos, ¿no? Porque, efectivamente, la libertad de circulación, lo que dice el artículo trece, pues, es que cualquier persona, no lo voy a leer literalmente, cualquier persona puede salir de su país y volver a él, ¿eh? Y si lo puede hacer para hacer turismo, pues, más para ganarse la vida. Pero está lleno de trabas el tema de la libertad de circulación, ¿no? El artículo dieciocho y el diecinueve y el veinte son los que más nos afectan, digo, al contexto del laicismo, ¿no? El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de culto, de religión, ¿eh? Por supuesto, el diecinueve, el derecho de opinar y el derecho, o sea, la libertad de opinión y de expresión. También está aquí incluida la búsqueda de información, en el acceso a la información, difundir y acceder a la información, ¿no? Y el artículo veinte, como también otro derecho político que completa dos, la libertad de reunión y de asociación. Si no, no se hace posible desarrollar cualquier opción, ¿no? Claro, ¿qué tenemos aquí como obstáculos? Efectivamente, el adoctrinamiento en las escuelas, ¿eh? Al que somos sensibles en este contexto, ¿no? El delito de ofensa a sentimientos religiosos, ¿eh? Que está en el artículo 525 del Código Penal. Y el delito de odio que se está expandiendo de una manera preocupante, porque ya, vamos, vas a decir coño y ya va a ser delito de odio dentro de poco, como se te caiga algo, ¿no? Entonces, estamos viendo acusas, bueno, igual que enaltecimiento de terrorismo, tiene que ver con la libertad de expresión. Desde que desapareció, bueno, desapareció o ETA dejó las armas, pues se multiplicaron por cinco los delitos de enaltecimiento de terrorismo, ¿no? Lo cual es un poco inconsistente, ¿no? El valor de igualdad se refiere, efectivamente, como ya venía diciendo, igualdad de trato, ¿no? Aquí menciono una cita, todas estas citas que menciono tenéis al final las referencias de donde están tomadas, para ampliar, ¿no? Esta cita de Mark Lure y Tyler, un régimen democrático reconoce en el plano de los principios el mismo valor moral o dignidad a todos los ciudadanos. Esa es la igualdad plasmada, efectivamente, más concretamente. Por tanto, intenta darles el mismo trato. Claro, el no dar el mismo trato, efectivamente, cuando se funde el poder político y el poder religioso, lo que ocurre es que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Desde el punto de vista del Estado es así, aunque no se reconozca explícitamente. Bien. La igualdad en la declaración está también en siete u ocho artículos. Bueno, el primero sería el artículo 2, que habla de que cualquier persona es titular de los derechos que aparecen en la declaración universal. Aparecen todos los artículos, pues, por supuesto, no cabe ninguna discriminación bajo ningún aspecto, sea sexo, sea raza, sea color o sea religión, naturalmente. Y, bueno, luego, depende de lo que hable cada artículo, pues, si se hace una referencia, por ejemplo, en el 7, todos son iguales ante la ley, sin distinción de ningún tipo, etcétera, etcétera. Con el valor fraternidad o solidaridad, pues, lo que requiere, esto está cercano a la idea de universalidad, universalidad de los derechos, por ejemplo, y a la necesidad de tener espacios, servicios comunes, ¿eh? De qué manera podemos proteger al ciudadano o a los sectores más vulnerables, efectivamente, articulando un sistema de protección social. Por eso es tan importante, en la ola que tenemos de neoliberal encima, donde se va privatizando todo, más directo o más indirectamente, pues, dejar todo en manos de la privacidad de espacios, nos disminuye como ciudadanos. No es posible practicar, digamos, la ciudadanía sin compartir espacios comunes, servicios comunes, etcétera, etcétera. Bien, el último párrafo de este apartado de fraternidad y solidaridad, yo creo que es importante, ¿no? Las instituciones públicas deben aportar razones públicas. Esto es importante, ¿no? Desde el punto de vista, pues, se me ocurre la democracia, el concepto de democracia deliberativa. Es decir, tú tienes que dar razones que sean públicamente aceptadas. Es decir, la idea de razón pública, esfera pública, espacio público, es importante en el modelo actual de democracia. Y este valor de solidaridad estaría en la Declaración Universal entre los artículos que se dedican a derechos sociales, que son del 22 al 27. Y vamos al apartado 4. ¿Qué derechos están más relacionados con la laicidad? Bueno, ya se ha ayudado de alguna manera. El artículo 18 de la Declaración Universal, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Libertad de cambiar de religión o de no tener ninguna religión. Bueno, el 19 y el 20, que habíamos visto antes, pero también en el 26, en el derecho a la educación, sí tenemos ahí un cierto problema. Porque gracias a presiones de la Iglesia o de grupos religiosos, pues tenemos este matiz metido aquí. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Bien, un poco para contrarrestar este matiz, pues tenemos, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene más desarrollo que la brevedad que tiene el artículo 18 de la Declaración Universal, veis que tiene cuatro puntos aquí, pues efectivamente en el último está metido también lo mismo. No, para contrarrestar viene después esta observación general, las observaciones generales que hace el Consejo de Derechos Humanos es para ampliar o matizar algunos aspectos, porque gran parte de los artículos o son muy genéricos o puede dar lugar a diferentes interpretaciones, entonces las observaciones generales es para aportar un matiz o cuando algún Estado está restringiendo algún derecho, pues para llamar la atención sobre eso. Entonces fijaros que en la observación que hace el Consejo de Derechos Humanos número 22, dice el Comité de Derechos Humanos, opina que el párrafo 4 del artículo 18, se refiere al tema de la libertad de los padres para educar a sus hijos en sus valores religiosos. Permite que en la escuela pública se imparta enseñanza de materias tales como la historia general de las religiones y la ética siempre que ello se haga de manera neutral y objetiva. O sea que aquí sí tenemos un argumento para que no se abuse efectivamente de ese presunto supuesto derecho de los padres. Por otro lado, dice el Comité señala que la educación obligatoria que incluya el adoctrinamiento en una religión o unas creencias particulares es incompatible con efectivamente este artículo 18. Luego hay una referencia que no se le ha dado mucha publicidad y no forma parte propiamente de la normativa de derechos humanos, pero tiene su importancia, la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, esa idea de derechos humanos emergentes que decía antes, nuevos derechos que han aparecido después de la declaración. Bueno, esto salió de una iniciativa en 2003 en Barcelona y se hizo un fórum en 2004 y hubo una segunda parte en México, en Monterrey en 2007. Esta iniciativa fue apoyada por la UNESCO, por eso digo no es normativa, pero bueno, hay un apoyo de Naciones Unidas de alguna manera. Aquí participaron 77 estados en Monterrey, presentó esas jornadas el presidente de México, es decir, que tiene cierto aspecto casi institucional. Y aquí se decía en esta declaración, el derecho a la libertad de conciencia y religión, perdón, está en un punto que se está refiriendo a la democracia, esta declaración habla de democracia plural, participativa, deliberativa, etc. Entonces cuando habla de la democracia plural, comprende el derecho a la libertad de conciencia y religión, pero dice, toda persona tiene derecho a practicar su religión sin trabas, pero debe ser protegida de todo proselitismo en el ámbito público. Me parece un argumento interesante para nuestra causa. Y también es preciso cuando oímos estos argumentos, y efectivamente con esta sujeción que tiene la normativa de que los padres tienen derecho a, pues bueno, aquí el interés que hay que considerar es el del niño, efectivamente, como hemos comentado alguna vez, porque el niño también tiene reconocida en su convención de los derechos del niño del año 89, pues la libertad de pensamiento, conciencia y religión. En verdad, con un crío de ocho años o nueve no tiene madurez todavía, por eso precisamente hay que huir del adoctrinamiento. Pero se le reconocen algunos derechos, como efectivamente estas libertades. La educación del niño, dice el artículo 17, perdón, perdón, sí, debe estar encaminada a desarrollar la personalidad, por eso hay que huir de una educación dogmática, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. E inculcar también el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Bueno, esto que forma parte, el tema del respeto a los derechos humanos, forma parte del objetivo de la educación, en el artículo 26 de la Declaración Universal y en el 27 de la Constitución. Pero no se sabe por qué hay tan poco empeño en educar en derechos humanos, en llevar la formación en derechos humanos al sistema educativo, a lo largo de todas las etapas. Bueno, y un último punto, efectivamente, y luego ya damos lugar a lo que queráis comentar o preguntar, pues es este de la Iglesia y los derechos humanos, como efectivamente ni el funcionamiento ni el comportamiento de la Iglesia Católica y de otras Iglesias, pues es muy compatible con gran parte de los derechos humanos, aunque muchas veces la Iglesia invoque los derechos humanos cuando le puede interesar, evidentemente. Pero, desde luego, primero, como funcionamiento, es una monarquía, es una monarquía absoluta, donde hay una organización jerárquica, gerontocrática, autoritaria, es decir, que poco cabe hablar de democracia en el funcionamiento de la Iglesia Católica. Aparte de otras cuestiones, como el relegamiento de la mujer a un segundo plano, como su homofobia tan reconocida, como sus posiciones en cuestiones demográficas y de políticas de población, como el no reconocimiento de algunos derechos emergentes, efectivamente, el tema de la ciencia, pues ya hemos visto a lo largo de la historia cuál ha sido la posición de la Iglesia con respecto a muchos avances. Ahora mismo, con respecto a la manipulación genética, que podría solucionar esa investigación en gran parte de enfermedades, pues hay una posición frontal, dice la ley fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, que es su constitución. El artículo 1 dice, el sumo pontífice, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, tiene la plenitud de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Claro, esto no se compadece con el concepto de democracia ni con el forro. ¿Algún documento más? Digo, porque es interesante algunas de las citas, ¿no? Documento instruzado con la vocación eclesial del teólogo. No se puede apelar a los derechos humanos para oponerse a las interpretaciones del magisterio. Es decir, que aquí debate, diálogo, pues poco, o de liberación, ¿no? De tal manera que, efectivamente, los derechos humanos, cuando se refiere a la Iglesia, los derechos humanos, pues los que conciben no son los mismos que concibe el derecho internacional de los derechos humanos, partiendo de algunos valores y partiendo de la violación de los derechos humanos que hay en el propio funcionamiento de la Iglesia, ¿no? El tema del celibato, la desigualdad hombre y mujer, derechos laborales, pues también están bastante vulnerados en el ámbito de la Iglesia. El tema de las transfusiones sanguíneas en los testigos de Jehová. Es decir, hay cuestiones muy espinosas aquí. Luego, el aspecto, estoy en el cuarto párrafo, tercero, de, claro, la Iglesia es una institución que tiene un gran poder y que tiene una gran capacidad de presión sobre Estados, sobre Naciones Unidas también, para incidir en políticas, en legislación, etcétera, etcétera. Entonces, la situación, el estatus de la Iglesia Católica en las Naciones Unidas, ya se ha pedido por parte de algunos sectores que no esté en Naciones Unidas. Está con este estatus de Estado observador permanente, no miembro de las Naciones Unidas. Bien, tiene una posición de privilegio porque sí está en varios órganos, varias agencias de Naciones Unidas, aquí con derecho a voto. Es cierto que la Asamblea General no tiene derecho a voto. Pero claro, Naciones Unidas es una agrupación de Estados y tomar como Estado la ciudad del Vaticano pues ya es echarle muchísima imaginación. Hay una convención, la Convención de Montevideo, que define los elementos que debe tener un Estado. Primero, población permanente. Segundo, territorio determinado. Tercero, gobierno. Y cuarto, capacidad de tener relaciones con los demás Estados. Claro, el primer elemento, la población nominal del Vaticano son unos 800 habitantes, que ni siquiera, no sé si tienen un censo allí, pero qué decir, por lo menos la idea de un censo, como la entendemos, no existe allí. Son personal voluntario que suele provenir de otros países, pero no es la idea de población que tenemos más o menos apuñada. Territorio determinado. 0,44 kilómetros cuadrados. El retiro tiene 5 kilómetros y medio. O sea, ni la décima parte del retiro. Claro, considera esto un Estado. Por otro lado, en cuanto al gobierno, el tercer elemento, pues su gobierno no se atiene a los criterios que entendemos por criterios civiles y políticos. Y por supuesto, como decía antes, el gobierno del Papa es un mandato espiritual, se supone que emanado de una divinidad, en fin, no tiene nada que ver con una sociedad civil ni con una sociedad política. Y además, es un gobierno, el de la Santa Sede, que es de la Iglesia para todo el mundo, no se restringe a un Estado tampoco. Y en cuanto a la capacidad que ya entran en relación con los demás Estados, pues sí, afirmando acuerdos y tal, topenamente. Pero es evidente que no puede tener embajadas con medio kilómetro cuadrado. O sea que, embajadas, consulados, por tanto, es algo muy forzado que esté en Naciones Unidas. Aquí, en la última página 7, porque ya la... Ah, bueno, sí, queda un poco la referencia detrás. Con respecto a las convenciones que ha firmado, que ha suscrito, solamente tres convenciones más los convenios de Ginebra, parte de ellos, ¿no? Que han sido la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y la de, en la que se refiere al Estatuto de los Refugiados. Bueno, con respecto a la Convención sobre los Derechos del Niño, los estados tienen la posibilidad de aplicar reservas cuando firman y ratifican una convención, ¿no? Con la reserva de la Santa Sede en la Convención sobre los Derechos del Niño. Interpreta la frase educación y servicios para la planificación familiar, la interpreta la iglesia como sólo aquellos métodos de planificación familiar que consideran moralmente aceptables. por tanto, se carga el principio. Segundo, declaró en sus reservas que interpreta la Convención como resguardando los Derechos Primarios e Inalienables de los Padres. Volvemos aquí al presunto Derecho de los Padres como si tuvieran un objeto, ¿no? Y no tuviera autonomía el niño, ¿no? Luego resguardarán los Derechos del Niño la Iglesia tanto antes como después del Nacimiento. Ahora nos topamos también el tema del aborto, etc. Es decir, considera ya antes del Nacimiento un sujeto de Derecho, ¿no? Y también clarificó que al acceder a la Convención dice, no intenta alejarse de su misión específica que es de carácter religioso y moral. Por tanto, no pinta nada efectivamente el Estado Vaticano en Naciones Unidas. Así que, claro, la idea es que no estamos tanto en un Estado sino que estamos ante una religión y no tiene ningún sentido y no pinta nada en Naciones Unidas. Es una de las referencias que os doy que es de Castillo dice, hay tres obstáculos que dificultan la firma de trabajos internacionales por parte de la Iglesia. Primero, el problema de la igualdad. Efectivamente, no reconocer la igualdad hombre-mujer. Segundo, los problemas que dimanan de la moral católica. Efectivamente, lo que no encaja en su moral pues tampoco le rechina. O sea, le rechina. Y tercero, los intereses políticos y económicos que defiende como institución. Luego, pues efectivamente, cómo se alía con sectores muy conservadores, incluso reaccionarios, para efectivamente boicotear leyes, para presionar en un sentido o en otro. Intenta poner su visión sobre los anticonceptivos, sobre la mujer, sobre la educación sexual de adolescentes, lo que llama pornografía infantil. En fin, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, aquí hay algunas referencias a alguna conferencia mundial de la mujer, la que hubo en Pekín en 1995 y luego, cinco años más tarde, en el Cairo, donde, efectivamente, la iglesia, si participaba, rechazaba el uso de preservativos, como sabemos, para prevención del SIDA, incluso entre parejas casadas, lo que propone es, como sabemos, la abstinencia absoluta como método de prevención del SIDA y otras infecciones y en el Cairo, le voy a decir, Juan Pablo II, declaró que las mujeres violadas en Bosnia debían aceptar al enemigo y hacer de él carne con carne, en ese lenguaje que utiliza, ¿no? También se opuso a la expresión embarazo no deseado, argumentando que implica que el embarazo es una experiencia negativa y no puede aceptar esa idea, ¿no? Es inconsistente con la adopción de mujer. Y luego, también, finalmente, con el tema del aborto, dice que el aborto debe ser seguro donde no es ilegal. Aquí me he perdido, me parece que me ha mandado mal de algo. Bueno, por esto, por estas posiciones, especialmente con respecto a la mujer, efectivamente, en Nueva York hubo una 54ta, ¿no? Comisión Jurídica y Social de Naciones Unidas en Nueva York, pidieron a las asociaciones feministas españolas, las que participaron allí, pidieron al secretario general de la época, Ban Ki-moon, que retirara los privilegios del Vaticano en Naciones Unidas, ¿no? Bueno, pues, todas estas ideas os quería transmitir con este apoyo y no sé el tiempo que me ha llevado, pero para abrir un poco el debate. esto es todo por mi parte. Bueno, agradecer a Pedro, comentaros que luego al final, si alguien no tiene lo que ha tenido bien Pedro de traer un resumen amplio de su exposición, viene aquí y lo recoge, luego al final. Y ahora, quien quiera intervenir, voy tomando tres, cuatro palabras, le dejamos a Pedro, venga, a ver quién se anima a empezar. Fervin, Antonio, una más o menos, Sandra, has llegado tarde, Sandra, con lo cual no has estado pendiente de la comunicación, luego te doy, mejor quien haya estado en toda la intervención, venga, alguna persona más, por favor. Venga, luego, venga, pues, Fervin, Antonio, luego por allí. Yo soy Juanjo. Juanjo, venga. Fervin, bueno, hemos pasado antes la hojita que hace la convocatoria para el jueves, desde 14 a las 12 ante el Congreso, que vamos a hacer entrega de lo que ha sido el resultado de una campaña en la que han participado más de 60 colectivos y organizaciones de los partidos, sindicatos de la enseñanza, colectivos educativos, etcétera, pues, también bastantes movimientos de LGTB, ¿no? de la gente que, bueno, planteando una cosa muy clara, es aprovechando, sabéis que están hablando mucho del pacto educativo para una nueva ley que sustituya a la 11, aquella que hizo el ministro Bé, que todas las fuerzas políticas dijeron que en el momento en que dejara de tener mayoría absoluta del PP, habría una ley más democrática, y nosotros planteamos que hay un premio, bueno, ahora mismo están discutiendo, mañana quieren terminar los, de redactar los temas que van a incluir en 14 puntos, ¿no? determinarlo mañana en la subcomisión que se hizo en el Congreso, pero precisamente la última es la enseñanza de las religiones, en el sistema educativo, profesorado de religión, etcétera, ¿no? Entonces, parece que no tiene una idea muy clara ni muy decidida de cambiar el estatus, en todo caso, pues que si la 11 decía que era evaluable, pues no lo sea. Entonces nosotros decimos, la campaña ha sido que es previo la denuncia, es previo la denuncia y derogación de los acuerdos con el Vaticano, o con la Santa Sede, la apostólica sede, que, como se dice, que dicen ellos en latino, dicen, la sede apostólica. ¿Por qué? Porque es ahí donde viene la obligación de que sea en todo el sistema educativo, sea de oferta obligatoria la religión confesional católica, a lo que luego también se han sumado las demás confesiones en acuerdos de 1992 de que también tienen el mismo derecho. Y de ahí habréis oído ahora la polémica de que todas quieren tener profesores de religión islámica, evangélica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creemos que es una campaña muy importante y va directamente a lo que estamos hablando. Es verdad que la Constitución, en el artículo 27, recoge eso que, además, hace falta saberlo, fueron los lobbies religiosos en concreto del Vaticano los que se empeñaron en que entrara dentro de cada una de las proclamaciones de derechos humanos, del niño, etcétera, siempre el derecho de los padres a que los hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo a las convicciones de los padres que, como lo ha señalado bien Pedro, se contradice incluso con la declaración de los derechos del niño, en la que dice que el sujeto del derecho a la educación es el niño, no los padres. Y que el niño tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia que, como menor, menores en formación, por tanto, no se le puede adoctrinar, no está en condiciones, tiene que desarrollar su capacidad de criterio y de conciencia. Entonces, de ahí la importancia que, bueno, la han reconocido en las discusiones que hemos tenido con grupos parlamentarios, del PSOE, de Izquierda Unida, de Podemos, de Izquierda Republicana, de que efectivamente es un problema más de Estado y que no es un problema de la subcomisión y que es previo porque si no están con las manos atadas para que la nueva ley de educación siga con ello. Pero, claro, es en los acuerdos, aunque está metido en el artículo de la Constitución que habla de la enseñanza, ese tema del derecho de los padres, es en los acuerdos con la salta sede de 1979 que se firma cinco días después de la Constitución, lo cual quiere decir que estaban cocinados al margen y anteriormente que tuvimos el ministro Marcelino Oreja, es ahí donde dice que esa formación en los valores morales y religiosos es dentro del sistema educativo, en las aulas, desde infantil hasta la universidad y, ya digo, tiene, yo creo que, esa importancia hemos hecho esta campaña, se han recogido miles de firmas por vía digital y en papel como habéis visto, lo entregaremos, hemos quedado a ver que bajen diputados que están de acuerdo, hoy mismo se ha comprometido uno del PSOE, que es el vicepresidente de la subcomisión, también de Izquierda Unida y para decir también de Podemos, que bajarán a acompañarnos en la concentración y cuando vayamos al registro a hacer entrega de la firma. Tiene este significado importante, es decir, cuando a partir de enero van a empezar a discutir todos los temas del posible pacto de mínimos, muy jolvado porque exigen cada punto que sea de mayoría reforzada en los tercios, con lo cual siempre tienes que contar con el proceso para que haya acuerdo. Muchos creen que no podrá haber un pacto de hechos, pero bueno, ahí nos irán entreteniendo. Y yo sobre un puntito de las, quería incidir sobre dos puntitos, uno, como el tema de la libertad, bueno, Europa laica tiene como objetivo la defensa de la libertad de conciencia y en este país hay que ser concretos, hay que remover antes los obstáculos de las condiciones que permiten eso, que es el problema de separación iglesia-Estado, que no está resuelto, ni la neutralidad de las instituciones, que no son neutrales ideológicamente, ni a nivel de Estado, ni de los ayuntamientos, ni a todos los niveles, pero ver que el tema de la defensa del derecho de libertad de conciencia, aparte del elemento negativo de que no haya coacción a las personas en sus convicciones, tiene también un aspecto positivo que es el desarrollo de la conciencia y que es también el derecho a la libertad de pensamiento y expresión y en ese sentido, aunque luego hay que dosificar los esfuerzos y donde hace sincapié, evidentemente la conciencia si se queda solamente en la persona y no la expresa públicamente o está coartada, pues evidentemente no hay tal libertad de conciencia, puede ser que Robinson Crusoe en su isla tuviera libertad, pero en sociedad tenemos que tener la capacidad de expresarla y ahí hay todo un terreno muy importante que es el tema de la libertad de expresión frente a la censura o frente a lo que estamos viendo actualmente que el Estado es capaz de censurar hasta las ideas políticas, el que la gente tenga un plan de desarrollo de su isla estamos viviendo un momento que me parece muy grave de regresión en el respecto a las libertades y en concreto a partir del tema de Cataluña en Cataluña y en el resto y ya sé que cualquiera que sea la posición sobre el tema lo que está viendo es un atropello claramente del derecho de libertad política de expresión de pensamiento y tal y el otro tema que yo creo que es muy importante es que nosotros normalmente decimos laicidad del Estado y sus instituciones y la iglesia pues como cualquier asociación no nos metemos cualquier asociación como pone sus objetivos y su propia organización interna pero el problema es que se le da un trato de privilegio ya no me refiero en cuanto a los dineros a la enseñanza sino que cualquier asociación de derecho común y privado tiene que atenerse al respeto a los principios democráticos y aquí se hace una excepción porque no se le exige es lo que estamos diciendo su organización interna los propios principios que le rigen van son contrario a la propia constitución derechos y libertades declarados en la constitución los derechos humanos etc. y en ese sentido es decir cuando quieren son muy privados que nadie se meta pero ustedes tienen que como cualquier asociación de la sociedad civil someterse a los principios que se exigen a cualquier asociación tú no puedes decir en tus estatutos y objetivos cualquier barbaridad tiene que atenerse a los principios democráticos y en ese sentido yo creo que es importante Venga gracias Antonio por favor las intervenciones tienen que ser un poco más breves para que haya mayor participación Antonio Yo voy a pedir una pregunta y es que no la conozco la verdad es el asunto siguiente tú has explicado muy bien todo el tema del estatus especial que tiene la santa sede en Naciones Unidas y es una cosa un poco extraordinaria y que un estado como este sea prácticamente un estado casi de pleno derecho de todo el sistema de Naciones Unidas Ahora la pregunta que yo te hago porque no lo sé es las otras religiones es decir los islámicos los evangélicos los budistas ¿qué estatus tienen? porque algún estatus tienen que tener yo no lo sé y después ya creo que tú has dado una clave de cómo estas declaraciones que al fin y al cabo no tienen efecto positivo sobre las legislaciones pues son un poco como las declaraciones constitucionales de derechos o sea después realmente dicen que las constituciones mejores son las pequeñas las más breves porque realmente si derecho a la vivienda derecho al trabajo derecho a tal entonces no tienen una eficacia que ya pueden ir un juez de forma del trabajo pues entonces ¿para qué va? pero bueno dentro de este marco de las declaraciones de derechos y de lo que significan es evidente que la iglesia y lo has comentado Pedro tiene o sea ha influenciado en todas siglas en el mundo occidental y en el mundo porque incluso la declaración de derechos humanos que es la más avanzada porque si tú te coges la declaración de derechos humanos de Europa del año 2000 para mí es más atrasada entonces te coges esta que es la más avanzada yo creo y vas a ver esta penetración que ha tenido la iglesia clarísimamente no solo en el tema de la libertad de elección de centros docentes para los padres que lo ponen como derecho y tal sino la construcción de la familia y el matrimonio yo por ejemplo os puedo decir por ejemplo la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales todos los niños nacidos o matrimonio o fuera del matrimonio que por qué hizo matrimonio fuera del matrimonio de los niños o sea están asociadas a un tipo que es la familia la familia católica que es el matrimonio eso es lo que ellos siempre buscan por eso en la cumbre esta de Pekín fue también el gerante de iglesia contra los avances de los derechos de las mujeres pero en el tema de la educación es una cosa increíble el poder que tiene la iglesia católica a la hora de infiltrarse en las estructuras internacionales y poner ahí lo que se dice porque mirad aquí en la declaración de derechos humanos dice artículo 26.3 que es el elemento esencial que tiene la iglesia para decir que el estado tiene que tener las escuelas y tiene que pagarlas dice los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos no dice que el estado tiene que garantizar ni nada pues bien en la declaración de Europa del año 2000 dice lo siguiente no la tengo aquí pero dice lo siguiente dice lo mismo que dice los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos y dice después y los estados a garantizarla fijaros lo que han conseguido en la declaración de derechos humanos de Europa o sea de digamos 40 años después o sea es una cosa increíble porque yo creo que Pedro pues esto ha explicado muy bien el tema de cómo la iglesia o sea cómo la iglesia se introduce en los momentos en que está redactando la constitución la constitución la declaración se introducen ahí para meter el tema de la mujer de la familia del matrimonio y de la educación siempre lo mismo van a por ello entonces bueno es un problema que claro para nosotros como nos han dicho nos han dado argumentos pero tenemos que ser conscientes de esta primera la ficación de la iglesia en este tipo de declaraciones venga gracias Juanjo bueno yo era simplemente una especie de reunión que hacía todo pero no es simplemente el uso que hace que hace la iglesia del principio indubio pro-reo siempre suele estar en contra del reo y además en unos asuntos son muy claros y la otra me la ha pedido usted señor perdónen que denle el nombre es su capacidad la capacidad que tiene de movilización en España los movimientos que hubo contra la ley contra la modificación de la ley de Pilar Castillo fueron enormes y bueno desde luego con una existencia enorme incluso el pavado de Roma ahí en Colón es algo increíble la capacidad que tuvo luego estuvo lo de los colegios nos van a cerrar el colegio nos van a metar si sale esta ley nos tiran el colegio pero estaba ahí por ejemplo en la Paloma en la Virgen de la Paloma de Cuatro Caminos o sea yo no sé si recordáis pero vamos una muy distancia de pánico y yo no sé si decirlo aquí porque me parece muy curioso oísteis vosotros un libro de educación para la ciudadanía que fue perseguido de Mara Ojil yo soy el autor yo estuve en el juicio de Sevilla me encuaron unos no sé qué pasaron de Sevilla y es increíble porque tengo los discos los graban y tal la existencia en dos cosas y la igualdad de la mujer yo existía mucho en ello la igualdad salvo las funciones fisiológicas y tal hombres y mujeres son iguales eso existía allí en María Católica y además pues en esa insistieron decía que si yo no lo creía que si yo no lo creía que si yo no lo creía cosas de esas el otro era en el principio de libertad religiosa por encima de los derechos de padre hay un derecho digamos muy antiguo muy en nuestras raíces culturales incluso en la vida donde se habla que dice que todo humano es humano y los principios vienen después eso les pareció a ellos en consecuencia yo salí cuando me sentenciaron allí tres a dos salí en todos los periódicos más o menos que salí salí bastante mal cuando lo ganó cuando gané en el supremo por unanimidad triple y por todo no salió ninguna y lo que más me extraño es que justamente estuve en la serie grabando dije cosas claro y luego pues no la vio nadie o sea no sé muy bien muy bien venga gracias Pedro y luego vuelvo a dar más palabras Pedro venga sobre todo eso de probo el intubio proveo siempre en contra venga Pedro y luego toma más palabras comentar bueno sí bueno como preguntas formuladas Juanjo si no te ha entendido no has hecho ninguna pregunta querías compartir esto no no simplemente que sí 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 muy bien bueno contestando a Antonio que sí ha hecho alguna pregunta ¿no? porque yo creo que Fermín tampoco ha hecho pregunta bueno el estatus de otras religiones en Naciones Unidas ninguno es decir claro es que el Vaticano es un estado pero la religión o sea el Islam no tiene no es Irán ni el Túnel ni o sea ni Egipto claro no tiene la misma consideración o sea no están representadas otra cosa es que pueda haber no sé si es el supuesto otra cosa es que puede haber una conferencia mundial sobre el diálogo tal pero no está representada Naciones Unidas ninguna otra religión que lo sepa ¿no? luego bueno vamos a ver con la normativa la normativa de los derechos humanos y esto ya aunque yo no sea jurista me atrevo alguna consideración con respecto al derecho internacional o sea el derecho internacional con los negocios va fenómeno eso eso va engrasadísimo ¿no? yo pongo un ejemplo que algunas personas aquí me habrán oído ¿no? para yo en la facultad en la que yo estoy formamos para bibliotecas archivos y centros de documentación ¿no? bueno en el 92 que era había una directiva que la Unión Europea llamó la atención a España porque no la había transpuesto que era poner un gravamen una tasa a las bibliotecas por la actividad de préstamo de libro que no es la actividad mercantil bien si no se transponía la amenaza era de una multa diaria de 300.000 euros bien convención de las desapariciones forzadas ratifica España en 2010 sin ninguna intención de cumplirla por supuesto porque tenemos 150.000 desaparecidos y la trama de niños robados que son desaparecidos técnicamente ni puñetero caso y ni pasa nada ¿alguna amenaza? ninguna no pasa nada es decir los informes de Naciones Unidas son siempre recomendaciones nos preocupa que tal nos preocupa que igual pero bueno no hay ninguna multa ni te van a hacer nada no hay ningún problema ¿no? entonces es verdad pero no obstante si hay también un matiz distinto una declaración es una declaración y no compromete a nada pero el pacto internacional de derechos de seguridad la convención de desaparición la convención contra la tortura si son tratados internacionales de obligado cumplimiento y eso si se rige por una el tratado de los tratados creo que se llama del 69 o sea si tiene distinta fuerza vinculante pero es verdad que no hay sanciones ni coacciones importantes ¿no? me parece que había dejado eso sobre la mesa no te doy más palabras venga gracias venga Sandra te doy la palabra pero si te centras en el tema venga te anoto más palabras alguien más que quiera Teresa alguna más por favor venga por el momento Sandra y luego Teresa Sandra yo opino lo siguiente que no debemos de dar ni un paso para atrás porque porque si damos un paso para atrás debido a la iglesia que todos sabemos cómo prácticamente estaremos haciendo vamos el bobo más claro no puedo no te da porque todos sabemos que el Vaticano tiene en sus sedes una como se llama una biblioteca por no decir la auténtica vergüenza de la iglesia y por qué me estoy recibiendo la auténtica vergüenza de la iglesia porque saben positivamente que en la mayoría del que leen hasta llegar incluso al papado son gente sin escrúpulos de ninguna clase prueba evidente cada vez que a lo mejor la mujer ha dado su opinión para contradecir todos los matices de la iglesia automáticamente la han echado abajo más allá de lo que podrían hacer por qué porque si una mujer es violada prácticamente cómo es posible que ese niño que tiene su genclaro no quiere ella para irlo lo tenga para mí quiera o no eso realmente es ya escalofriante y vergonzoso pero es más la mayoría de esas colegios o fanatos y de afecto son como hay que decir la verdadera culpa de todo luego que se cueje en la cualquier sociedad que lleve por la guerra la religión católica y no me entiendo creo que muy bien nos extrañamos efectivamente y vamos de la vamos de la influencia de la iglesia católica y a raíz de la pregunta que ha hecho que has contestado efectivamente que nos extrañamos de la influencia que tiene la religión católica en los estados de esa fuerza pero claro es que tenemos que a nivel histórico tenemos que evaluar y a raíz de la pregunta que has hecho solamente está la iglesia católica como observadora y aponsejera influenciando en todos los procesos pero es que claro en Europa dado que somos una sociedad etnocentrista occidental el peso la importancia que ha tenido históricamente la cruz y la corona la cruz y la corona y en ese sentido a través que del medievo y todo eso es decir eran los 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 estados y las monarquías eran católicas todas hasta que se da o sea la o sea que la reforma que en realidad no aminora el peso de la iglesia sino hay una reforma hay una reforma pero no se renuncia a excepción de la luterana que renuncia es decir a estar bajo bajo el Vaticano entonces todo eso ha conformado una serie de cultura que yo muchas veces empiezo a preguntarme si en realidad cuando hablamos de religión o de cultura si en realidad no estamos viviendo bajo la cultura religiosa cada en cada situación en cada tanto la budista como la musulmana es decir tanto es tiene un arraigo tan grande en los usos y en las costumbres ya no hablamos de la música que incluso en los cuadros en la pintura toda esta es decir pintura tan religiosa donde efectivamente como se sus anidos viejos es decir las violaciones que se ven normalizadas es decir como como se hace objeto a la mujer de toda esta situación y de esa falta de igualdad entonces que peso tan grande han tenido que todavía vivimos o sea bajo ese talón de hierro que decía ¿no? es decir es otro talón de hierro no solamente el capitalismo sino otro talón de hierro que no se ha desvinculado en absoluto y que sigue teniendo una influencia nefasta sobre el ser humano y lo estamos viendo continuamente y efectivamente estamos occidentalizados culturalmente y eso es lo que queremos imponer por así decirlo y todo lo que no sea igual pues nos parece raro nos parece extraño y por eso efectivamente lo de los derechos humanos hay que revisarlos de vez en cuando porque se quedan a veces obsoletos y se van dando otras circunstancias que en su momento en el 48 eran pues efectivamente avanzados con esas en fin connotaciones que tú decías es decir siempre bajo la iglesia bajo la iglesia desde en fin hace 4.000 años que se inicia en fin desde nuestro primer patriarca Abraham por así decirlo todo un venga gracias Juanjo bueno quiero comentaros un poco el tema de de este acto de este acto que hemos avanzado en Europa Laica y que tiene claramente que ver con el tema de la conferencia de hoy porque si bien hay dentro de los derechos humanos la reacción y la laicidad dentro de Europa Laica nos preocupaba sobremanera el tema de cómo la reacción y la laicidad en cada parte de los derechos humanos influía en un sector en el cual pues parece ser que está un poco separado de estas reivindicaciones como es el tema de la juventud sí que es cierto que en determinadas franjas de edad y a lo mejor mirándonos a nosotros mismos podemos sacar la conclusión pues podemos tener claro cuáles son las influencias que las las profesiones religiosas y el adoctrinamiento nos han llevado a lo largo de nuestra educación y los comportamientos diarios de la sociedad nos han llevado pues a este estado que realmente está continuamente incumpliendo lo que es la libertad de conciencia lo que es la igualdad lo que es la separación lo que es la falta de neutralidad y sin embargo por la parte de la juventud pese a su alto grado de secularización es decir esa separación que tienen de las creencias religiosas de las prácticas religiosas que es enorme en la juventud mucho mayor que a la media de la sociedad española sin embargo su compromiso con el laicismo con la laicidad del estado como un valor democrático que es pues realmente está un poco carente de esa vinculación y en ese aspecto pues Europa Laica que lleva desde unos cuantos años celebrando el día 9 de diciembre como el día internacional del laicismo un día 9 de diciembre que se puso esta fecha se programó esta fecha por parte de Europa Laica teniendo en cuenta dos 9 de diciembre muy importantes uno es el 9 de diciembre de 1905 en el cual en Francia se aprobó la ley de separación de iglesia y de estado y que ha marcado claramente que Francia es un modelo más más de referencia de como es lo que es un estado laico que no es una sociedad laica que es una sociedad plural que es el estado las instituciones son las perpetuas del laicismo y otro 9 de diciembre que fue la aprobación de la constitución de la segunda república española que evidentemente es una constitución claramente defender pretensión ante los valores laicos en función de estas dos fechas se propuso por parte de Europa Laica que el 9 de diciembre fuera el día internacional del laicismo y así desde el 2014 que se sacó una carta europea por la laicidad pues diversos colectivos y diversos países se están arrimando a esta 9 de diciembre de hecho este año en el boletín que diariamente sacamos de Europa Laica que se ve que hay referencias ya sobre todo en Latinoamérica de países y colectivos que apoyan con actos para celebrar este día pues bien en Madrid y en España Europa Laica este día la vamos a celebrar es cierto que por haber caído el medio puente las distintas organizaciones territoriales de Europa Laica lo están celebrando mañana el día 14 pues concretamente pues uno de los grandes teóricos y defensores laicismo Henry Peña pues se va a hacer una charla en Valencia el día 12 creo que hoy en Granada hoy en Valencia hoy en Valencia el día 14 y nosotros aquí en Madrid como el ámbito estatal lo haremos en el Teatro del Barrio el día 16 este sábado a partir de las 12 de la mañana con un programa que creemos que es bueno pues orientado que os comentaba a animar a la juventud en la lucha del laicismo con un valor democrático y el que tenga de confrontación con las religiones lo tendrá pero también el laicismo por sí mismo es un valor democrático que hay que elevar y ahí tenemos por ejemplo por la presentación Antonio Gómez Morillán que es el presidente de Europa Laica que antes nos ha presentado pero aquí está a mi izquierda abrir una ponencia sobre una cosa importantísima porque muchas veces se habla del tema de cómo se adoctrina en las escuelas con la religión y es cierto pero también existe otro opinamiento quizá más potente que es el tema de los medios de comunicación y en este aspecto hemos cogido hablado con una periodista cañera dicho en términos amistosos Cristina Fallaras que nos hablará sobre el laicismo y la manipulación mediática que existe y después hablamos una mesa de debate con gente joven gente joven va a hablar de una presentación un moderador que con César Tejero que es un miembro de la Junta Directiva de Europa Laica y con tres personas jóvenes dos chicas y un chico que serán ponentes para hablar de cómo ellos entienden de la laicidad en España el compromiso democrático lo que ellos quieran hablar está cerrado y sobre todo acabaremos este acto el día sábado que viene con una una iniciativa que nos tiramos al monte de Europa Laica que era pues intentar atraer a la juventud pues convocando un certamen de rap un certamen de rap que lo llamamos rapeando laicidad es cierto que tuvimos que poner en las bases del concurso pues una pequeña hoja indicando lo que es el laicismo para acotar un poco el tema porque si no viste porque la cuestión se puede ir por lo que cada uno quiere hacer pero lo que a todos nos interesa lo que es la lucha democrática por la laicidad se han hecho ya los premios son tres premios hay un jurado el día uno salen los premios pero se entregarán el sábado con actuaciones en directo de los tres ganadores con lo cual pues tenemos que podemos arropar bien este día 9 de diciembre y sobre todo a ver si movilizamos si somos capaces de movilizar lo que la juventud tiene que traer porque aparte de ser el futuro es que es un futuro que hay que construir y nada más animarnos a a Miguel a entrar a Libre por supuesto en el Teatro del Barrio que está aquí en Lava Pies metro de Lava Pies a las 8 de la mañana de 11 a 2 se va a ver Miguel Ángel y ya damos la palabra a Pedro que te va a quedar María luego para el siguiente gracias Pedro por tu conferencia yo tengo una pequeña duda que he tenido siempre la SICAR la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana ha firmado los derechos humanos no no es un interés no no ah vamos a bueno vale venga ya ya venga luego tomo agua venga bueno como es muy rápida empiezo por la última porque es muy rápida sí ha firmado solo tres convenciones de 110 o 115 que hay la del niño la de los refugios y la otra la de contra toda discriminación racial esas tres nada más ha firmado con reservas en la convención del niño como hemos visto o sea que son bueno sí quería comentar tres o cuatro cosillas que en vuestras intervenciones me han suscitado por ejemplo cuando ha hablado Juanjo de la educación para la ciudadanía para que nos demos cuenta de la hipocresía de la derecha gobierno del partido popular y la ministra del momento Pilar de Castillo y el gobierno apoya la iniciativa de la educación para la ciudadanía como se tarda en poner en marcha han perdido el gobierno y ahora se oponen con toda la fuerza de la educación para la ciudadanía revelando además que la acusación de adoctrinamiento es que ellos lo que pensaban era doctrinar por la educación para la ciudadanía y otra cosa el día 24 de noviembre del 2004 es decir muchos meses después de que Capacero llegara a la Moncloa Saplana hace una moción no de ley al PP y al PSOE recordándole que tiene que poner en marcha educación para la ciudadanía porque el PSOE llegó de golpe y no se había enterado si quieren aquí el documento no lo tengo aquí pero vamos no lo tengo aquí bueno como se propió la cosa y un par de comentarios más eso fue en el 6 y fue a través de un seminario que organizó el obispo que era de Valencia en la universidad del rey Juan Carlos fue a raíz de ahí asistió el presidente Rajoy y compañía y a partir de ahí por cuando empezó la involución sí luego quería comentar un par de cosillas más efectivamente como porque lo ha sacado Antonio a colación ha ido apretando las tuercas la iglesia con respecto a las en el artículo que se refiere a la educación en la declaración universal 1948 dice los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos 1948 1978 la constitución española los 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 poderes públicos garantizan es un paso más el derecho que asisten a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa no aparecía nada de religión aquí y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones y ya la carta de derechos de Europa donde obliga al estado además o sea van avanzando paso a paso y un último comentario que quería hacer respecto a la intervención de Sandra es vamos a ver este tema de los derechos humanos es muy frustrante por un lado pero por otro lado esto es como lo de ver el vaso vacío o medio vacío o medio lleno depende como lo tomes el movimiento memorialista por ejemplo despegó a partir del año 2000 en España no solamente por la intervención de Emilio Silva sumando a su abuelo y demás sino que además se empezó a utilizar la terminología de derechos humanos porque antes el debate era político entre rojos y fachas no se pasaba de ahí a partir del 2000 se habla de desaparecidos que no se había oído antes es de la convención contra las desapariciones forzadas por otro lado el lema del movimiento memorialista verdad, justicia y reparación es de un informe de Naciones Unidas el informe Joinet que habla de los derechos de las víctimas de violaciones masivas de derechos humanos que traen derecho a la verdad la justicia y la reparación o sea que de alguna manera sí es como Orihu y Afinia también va calando luego es muy frustrante porque efectivamente sabemos que no están garantizados los derechos humanos aunque con diferencias entre los países pero bueno los informes que saca Amnistía Internacional y otras organizaciones hombre en todos los países hay algún grado de vulneración pero es verdad que no es lo mismo vivir en Suecia que en Egipto por supuesto bueno ahora doy más palabras María había pedido más palabras por favor quien quiera Isma alguien más venga por el momento María y luego Isma que voy a decir que el tema de hoy desde luego es laicismo y derechos humanos y se ha hablado sobre esto es evidente que no solo las religiones y la iglesia católica esa tan ámbrica nuestra vulnera los derechos humanos sino que hay una actitud internacional en todos los países aparte de lo que hablamos hoy de laicismo todos los países que con un cinismo mayúsculo firman los derechos humanos firman estas declaraciones y los incumplen de una manera cínica masiva y espectacular que además nadie se llama a ver a responsabilidad sobre esto diariamente y de una forma tan tan escandalosa que ahora mismo me lo digo también porque está igual pero que no estuviera ahora mismo por ejemplo lo de la capitalidad de Jerusalén esa vulneración tan 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 escandalosa tan tan cínica tan descarada tan enorme no va a pasar nada como es posible esto no solo hablemos de la iglesia católica de las iglesias es que es tan tan frustrante y tan desolador que todos los países que firman esto luego las guerras los niños los millones de desplazados los refugiados esto no entra dentro de los derechos humanos ¿qué pasa? y luego ya una pregunta esas convenciones que dices tú que claro no obliga son principios pero ¿cómo no van a ser principios que rija el comportamiento de los países de las de las organizaciones como la Unión Europea como las grandes las grandes instituciones internacionales en mi caso o por lo menos cuando les conviene los invocan y cuando no porque claro estamos hablando de los desaparecidos de la guerra civil española pero es que ahora mismo lo tenemos aquí los desaparecidos actuales los refugiados a los que a los que dejamos que se que se ahogue las personas que trabajan por los derechos humanos por los refugiados y que ahora mismo se está juzgando en Marruecos a una cooperante española en Marruecos por indicación también porque el gobierno español también la ha acusado y la ha puesto en cuestión porque dicen que es que ayuda a las mafias cuando llama a la guardia a la guardia postera alerta de que están en el Mediterráneo estos refugiados entonces aquí se vulnera de una manera escandalosa y nadie obliga esto parece que no va con nosotros esas convenciones que firman los estados que tú dices que eso es lo que puede ser interpretado como una obligación que ha de cumplirse quién qué autoridad es la que se encargaría de acusar o de o de señalar a quienes no existe esa autoridad o no y otra cosa esa una pregunta cuando se dice ese derecho preferente no sé por qué le añaden lo de preferente qué quiere decir ese derecho preferente de los padres preferente ante quién o no tiene porque me imagino que como da tan puntada sin hilo preferente ante quién ante el estado ante el niño ante todo preferente y más ahora bueno a mí hay una cosa que me preocupa que has mencionado así un poco de pasada pero me parece que socialmente tiene más calado del que reconocemos y es que la iglesia católica se ha adueñado de los derechos humanos y de la defensa de los derechos humanos en toda su labor asistencial en toda su la difusión que hacen de su propia ideología enarbolan los derechos humanos como bandera y eso aunque institucionalmente sepamos que es un cinismo socialmente sí que tiene calado o sea la gente vincula la gente o muchos ciudadanos vinculan la idea de defensa de los derechos humanos a la obra asistencial que hace la iglesia católica y eso sí me parece muy grave y es una cosa que habría que desmontar de alguna forma no sé cómo pero me parece que sí que habría que desmontar ¿puedo estar de acuerdo con ella? sí pero medio minuto medio minuto venga rápido por favor vale vale siento no acordarme de qué autor es pero decía y ahí está todo eso que el dinero circula libremente todo el dinero del mundo puede estar en dos minutos y los productos circulan regularmente aunque no con todas las pedrías lo único que no circula son las personas ¿eh? y entonces eso no sé por una parte está todo esto por otra parte está el prosentismo enorme el imperialismo la globalización del Papa parece ser que cada parte se pincha cada parte es corta el sionismo porque lo de Israel tiene mucha lo de Jerusalén que está por venga gracias le damos la palabra a Pedro y luego quien quiera hablar que me la pida de nuevo venga Pedro que el sionismo manda que es el territorio bueno bueno vamos a ver claro es que es verdad que complicado eso autoridad bueno más que autoridad es poder lo que se pone es decir el otro día tuvimos una mesa de onda sobre cultura de paz ¿no? en estos temas ¿no? claro el país más poderoso del mundo a quien va a detener a Abus por ejemplo porque hizo junto con Andari Blair ¿no? lo que se llama por la corte penal internacional crimen de agresión el crimen de agresión decía el tribunal de Nuremberg que es el más grave de los que se pueden cometer en derecho internacional porque engloba a los demás claro vas a hacer genocidio vas a hacer crímenes de la humanidad etcétera bien lo que se hizo en Irak y se ha hecho después también es un crimen de agresión está tipificado ahora Naciones Unidas no tiene fuerza para ir a detener a Abus ni tiene fuerza militar ni tiene fuerza ni tiene presupuesto está acosada de presupuesto sabéis que Estados Unidos se acaba de salir de la UNESCO ya lo hizo en los años 70 porque también le sentó mal un informe que se publicó sobre el nuevo orden mundial de la información y la comunicación para democratizar la información y la comunicación entonces se cabreó y se salió como resulta que aporta el 20% del presupuesto a la UNESCO pues la UNDE en este caso le acompañó a Israel en aquel caso le acompañó a Israel y no me acuerdo si Egipto en fin está estrangulada Naciones Unidas de todas maneras digamos yo quiero transmitir un poco que no sea todo negro y todo pesimista yo creo que los derechos humanos en todo caso es un instrumento porque vamos a ver cuál es el funcionamiento y las reivindicaciones de los movimientos sociales siempre se atienen en algún tratado es decir nos sirve como percha para decir no se está cumpliendo esto porque si no nos quedaremos solo en los argumentos morales que no es que no sean importantes por supuesto pero además podemos decir a nuestro Estado usted no está cumpliendo esto y es un argumento que da fuerza efectivamente entonces bueno el artículo 96 ¿qué es lo que dice el artículo 96? los tratados internacionales válidamente celebrados una vez publicados oficialmente en España formarán parte del ordenamiento interno ¿por qué los jueces no utilizan esto? pues no les da la gana sería labor del ejecutivo y labor del legislativo también y labor de todos los poderes es decir el derecho hay que cumplirlo los tratados por ejemplo la convención contra la tortura hay que cumplirla sencillamente y el comité contra la tortura ha llamado enésimas veces a España la atención con medidas concretas por ejemplo cámaras en los interrogatorios policiales estamos grabados salimos de aquí estamos grabados ya saben cuando pasa mi gente en la calle estamos grabados todos resulta que es dificilísimo en una comisaría poner una cámara para cuando se hacen los interrogatorios no se sabe por qué es tan complicado entonces no se cumple y efectivamente no hay fuerza o activa sancionadora pero bueno en todo caso yo creo que son instrumentos válidos no se si habías preguntado algo mal vamos lo de preferente eso lo de preferente a lo mejor lo sabe mejor Fermín que yo pero sería importante abundar en la multitud de aspectos que desde el ámbito de los derechos humanos digamos se produce una vulneración por parte de las religiones en el tema de la enseñanza de la religión a la escuela pues claro difícilmente cuando se está hablando de que no existe un derecho a la interrupción voluntaria de embarazo aunque había una ley que lo permita cuando se produzcan discursos homófobos que pongan pues a parir como pecado condenable por las relaciones entre personas del mismo sexo con el tema del divorcio que sigue siendo pues algo condenado por la iglesia y sin embargo pues ya está desde hace muchos años reconocido etcétera etcétera con lo cual es un problema yo creo que desde el ámbito de los derechos humanos más allá de izquierdas de derechas de centro es la vulneración permanente que se produce por ahondar en otro aspecto tanto el club de abierta unesco como Europa laica son asociaciones que tienen que cumplir lo que está establecido en la ley de asociaciones del 2002 de tal forma que si yo ahora quisiera crear una asociación que dijera ninguna mujer podrá ocupar ningún cargo relevante de jefa presidenta papisa no sé qué no lo autorizarían de igual forma que si yo dijera no habrá ni asamblea ni nada que elija una junta directiva cada X año democrática etcétera etcétera no me lo admitirían y sin embargo en el registro de entidades religiosas en el que están todas ellas pues no necesitan cumplir estos preceptos de índole democrática que al resto legítimamente de asociaciones si es de obligado cumplimiento yo creo que es importante tener esos aspectos que existe pues una especie de parcela de impunidad permanente y no digo ya claro declaraciones que puedan haber hecho permanentemente el obispo de Alcalá que tenemos aquí Teresa que no le dice nada al obispo rey de carácter homófobas pero sin embargo como dicen que es es una broma que ella vive en Alcalá pero sabéis el obispo rey que continuamente pues ha hecho manifestaciones que en otro ámbito serían perseguibles pero sin embargo como es una autoridad religiosa pues puede hablar del maltrato a la mujer puede hacer declaraciones homófobas pero yo creo que es importante desde el ámbito de los derechos humanos sin más bueno aparte de esto comentaros con el tema de las tertulias ahora ya en diciembre no vamos a hacer lógicamente más volveremos en enero pendiente de fecha pero ya por los mecanismos que podáis enteraros habitualmente de los actos vendrá seguramente Matilde Fernández la que fue ministra de asuntos sociales con el Partido Socialista Obrero Español para hablarnos de masonería y laicismo ya sabéis que es de una logia el derecho humano el público y tal seguramente no tengo la fecha todavía si antediparos que luego seguiremos con el curso básico del leicismo que empezará el martes 30 de enero durante seis sesiones es gratuito abierto a todo el mundo y serán seis sesiones que se tratarán los temas fundamentales inclusive si alguien pensé que alguna persona que está aquí se ha apuntado no hay ningún problema si sois repetidores repetidoras encantado luego les haré un examen especial que se sabe